Los tentáculos de Blef. Alegría. Es viernes en Bligulef. Blef y mamá desayunan antes de ir al colegio, cuando de pronto se escucha. ¡El bletefono! Es Pablo, el tío de Blef, el hermano de papá. Sobrino, ¿qué tal estás? Te llamo porque mañana he pensado que podríamos ir al parque espacial. Así que, si hace buen tiempo, a las diez te paso a buscar. Dime, Blef, ¿estás contento? Uy, ¿pero dónde está Blef? Si estaba aquí hace un momento. Sí, Pablo, le va a encantar. ¡Al parque espacial! ¡Toma! De camino hacia la escuela, Blef no anda. Más bien, vuela. ¡Al parque espacial! ¡Sí! Va brincando de alegría. Ir al parque con su tío era lo que más quería. Mirad sus brazos abiertos, su gigantesca sonrisa, sus tentáculos naranja, ¡oh! Su inagotable energía, tiene ganas de gritar, de reír y de bailar. Por suerte las de cantar no le han entrado todavía. Y como salta a lo loco y sin mirar dónde pisa, choca con una papelera que refunfuña ofendida. ¡Blef, ten cuidado y camina como un marciano normal! Le dice mamá enfadada. Pero él solo piensa en mañana. ¡Voy a ir al parque espacial! ¡Sí! Mamá, hace un día precioso. Y parece que mañana hará un sol maravilloso. A Blef le acaban de entrar ganas de cantar un poco. En la escuela se entusiasman con la noticia de Blef. Casi parece que fueran ir al parque con él. ¡Voy a ir al parque espacial! ¡Vais al parque espacial! ¡Al parque espacial! ¡Yupi! Se han alegrado tanto, tanto, que ahora se están peleando. Oye tú, quita de ahí que estaba yo en la silla. ¡Ahí! ¡No me agarres del ojo! ¡Tú, quita de encima! El señor Clint pone paz. ¡La clase va a empezar ya! Blef nota desde hace rato muchas ganas de cantar y se las está aguantando. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero hoy el profesor Clint les va a hablar de la galaxia. ¡Uy! Blef no lo resiste más. Le suben por la garganta unas ganas locas, locas, locas de... ¡La, la, 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 la! En clase se hace el silencio. ¿Qué ha sido ese alarido? ¡Ese ruido tan horrendo! A Blef se le sube el verde. Sabe muy bien que al cantar suena un poco diferente. Bueno, hablemos claramente. Blef canta bastante mal. ¿Está a punto de llorar? No, está tomando aire para volverlo a intentar. Pero aún desafina más. A Mía le entra la risa. Mo no se puede aguantar. Y Blef se deja llevar. ¡Que el mundo entero disfrute de mi talento musical! ¡La, la, 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 la. ¡Ay, para, Blef! ¡Para! Se ríen hasta llorar y entre ellos se les contagia. Clint les dice que la risa es como un superpoder. Si te ríes, los problemas pueden desaparecer. Y el tiempo se va tan bien como por arte de magia. ¡Qué día más divertido! Blef lo ha pasado genial. Y cuánto disfrutará mañana en... Casa habiendo diluviar. Su tío llamó temprano y dijo que, como llovía, dejaban para otro día lo de ir al parque espacial. Nunca llueve eternamente. ¡Hay que saber esperar! Hoy, de camino a la escuela, a Blef se le han puesto los tentáculos de color naranja pensando en una noticia maravillosa. Mañana iré a mi sitio favorito del universo, al parque espacial. Entraré en el transporte travieso y apareceré en Burbuja, y luego en la Casa Queso, y luego en el Gran Dragón. ¡Ay, volaré! ¡Idiós! ¡Gs even rubber! ¡Golabón! 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 ¡Golaba! ¡Golabón! ¡Golabón! Blip, hijo, mira por dónde caminas. Anda como un extraterrestre normal. Blip, hijo, mira por dónde caminas.